Pequeña pausa para evitar que Gaitube vuelva a prohibir el video en todo el mundo. Maldición, es increíble que los poderes de los Saiyajin hayan llegado tan lejos. ¡Miren, Mew está intentando escapar! ¿Qué? ¡Se va! Adiós. Adiós. ¡No dejaremos que huyas! ¡Aún falta que te demos tu merecido! Maldita sea, esos Saiyajin se salieron con la suya. Fueron muy astutos al interferir en mi ambición de conquistar el mundo. Pero yo no soy de esos científicos que se dan por vencidos. Si Mew se lo propone, es capaz de crear a un nuevo Baby en muy pocos meses. ¡Entonces los Saiyajin se extinguirán por completo! ¡Te equivocas, Baby! ¡No hay nada! ¡Recuerda todo el odio que tenías cada vez que te llamaba para obedecer mis órdenes! ¡Pobre tonto! No supo quién era su amo. La cruel verdad es que tú eres un mutante más que el programa en la computadora principal. Para que se encargara de reunirme la mayor cantidad de energía. Y pudiera alcanzar la primera etapa de mi vida. El que programó para crear a Rudo y a todas las máquinas mutantes fui yo. ¡El gran Baby! ¡Muero maldito! Pero ya no los necesito más. A partir de ahora yo me encargaré de alcanzar mi desarrollo. Ustedes pueden seguir sufriendo para toda la vida en el infierno. Suscríbanse y den me gusta para seguir subiendo este tipo de contenido. Es todo por hoy. Es todo por hoy. EAndal, en verdad quizás no aumenta la vida en una Mind Renée. Es todo por hoy. Es todo por hoy. En serio? Gracias.